Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Capensis plantas carnívoras. En esta ocasión hablaremos de sarracenias, o también llamadas plantas trompeta, plantas de jarro o cuernos de caza. Conoceremos algunos cuidados básicos para cultivar y mantener estas maravillosas plantas y algunas especies que la componen. Sin más que añadir, comencemos. Las sarracenias son plantas carnívoras originarias de Norteamérica. Se pueden encontrar en grandes lagos pantanosos del sudeste de Estados Unidos y algunas otras en el sudeste canadiense. Las hojas de estas plantas forman una especie de tubo, que en cuyo interior se agrega un líquido dulce que atrae a las presas. Las cuales se introducen siguiendo el camino del rico néctar hasta caer al interior de la hoja. Ya adentro, las presas no pueden escapar, ya que dichas hojas están compuestas a su vez de finos filamentos o cabellos que apuntan hacia abajo, impidiendo la salida de la desafortunada presa. En el momento de atrapar una presa, la planta comienza a generar enzimas digestivas que van disolviendo el cuerpo de sus víctimas y de esta manera poder generar nuevamente néctar. Entre las familias de las sarracenias podemos encontrar aproximadamente 8 especies, como son la sarracenia alata, la sarracenia flava, la sarracenia leucófila, la sarracenia minor, la sarracenia oriófila, la sarracenia citachina, la sarracenia purpúrea, la sarracenia purpúrea, y la sarracenia rubra. Pero en este género se encuentran muchos híbridos, que en la naturaleza no se encuentran, como por ejemplo, la sarracenia scarlet bell, que es un híbrido entre la sarracenia leucófila y la sarracenia citachina. Los jarros crecen en sentido vertical en todas las especies, menos en la sarracenia purpúrea y en la sarracenia citachina, en las cuales los jarros se apoyan en el suelo. Parientes cercanos de las sarracenias son las sarracenias y las darlingtonias, que tienen un sistema similar de caza, pero con diferencias sutiles como el hecho de que las sarracenias, por ejemplo, no posean un techo o tapa que les cubra de la lluvia intensa, o que su hábitat natural no sea en Norteamérica, sino más que todo en Sudamérica, en países como Venezuela o Brasil. Su cultivo es relativamente fácil. Crecen en suelos pobres de nutrientes y con un pH ácido, por lo que la turba o el sphagnum deshidratado les puede ir muy bien. Mi mezcla recomendada en cuanto a sustrato puede ser un 50% de turba rubia, un 20% de fibra de coco o sphagnum, cualquiera de los dos, 20% de perlita o arena de sílice o de cuarzo y 10% de vermiculita. En cuanto a su reproducción, la cual puede ser sexual o asexual, encontramos que, de manera asexual, en época primaveral y algunas en época otoñal generan un tallo floral, del cual, con base en una polinización cruzada, dará semillas. Pero, a diferencia de otras plantas como las droceras, éstas no se autopolinizan, y de manera asexual, por división de rizoma. Los cuidados básicos para las arrasenias son, mucha luz solar directa a unas 4 a 6 horas diarias. Estas plantas, a diferencia de otras plantas como las nepenthes o las droceras, soportan una buena cantidad de luz directa, lo que les ayuda a generar la energía necesaria para poder crecer de la manera tan alta como lo hacen. Las materas o recipientes donde las planten deben tener una buena altura, mínimo unos 20 centímetros, para poder desarrollar bien sus raíces. Se debe mantener las materas en continuo riego por método de bandeja. Las bandejas de riego deben ser también profundas o altas, como la matera, en que tenemos sembradas nuestras arrasenias. La rizoma, el cual es un tallo subterráneo, no debe ser enterrado en el sustrato, debe sobresalir. Las arrasenias necesitan espacio para crecer, así que una matera pequeña no le favorece. Si son plantas provenientes de vivero, no se deben exponer inmediatamente al sol directo, como la mayoría de las plantas carnívoras toca acostumbrarlas. Se debe evitar pulverizar o vaporizar las hojas, ya que esto genera manchas en las mismas. Se debe evitar el uso de fertilizantes. También se debe evitar dividirlas con demasiada frecuencia, ya que esto generaría un retraso en su crecimiento y en su vistosidad. Cuando se divida y uno quiera separarlas, lo aconsejable siempre es no dividir si no vemos raíz en ambas partes. Luego de la división, es aconsejable el uso de fungicidas orgánicos para evitar la aparición de hongos. Y bueno amigos, espero que estos consejos hayan sido de utilidad. Si el video fue de tu agrado, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete para seguir obteniendo más contenido. Y nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Hasta pronto.